Muy buenas tardes, seguimos mostrando las tendencias secretas aquí en la jaula de la moda. ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? ¿Qué hay adentro de la valija? Esta valija se puede mostrar, ¿eh? Todo lo que hay adentro se puede mostrar y es para compartir. ¡Vuelven los Kariti! ¡Para alegría de grandes y chicos! ¿Cómo atraer al que te gusta según tu foto de WhatsApp? Y los consejos te los va a dar Kari, porque no es lo mismo cualquier foto, ¿eh? Tenemos desfile Moda Low Cost 2020. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, prepárate! ¡Y prepárate! No sé lo que te digo. ¡Prepárate! ¿Sabés por qué? Porque tenemos una jaula imperdible. ¡Bienvenidos a la jaula de la moda! ¡Bienvenidos a la jaula de la moda! ¡Gan programa tenemos hoy! Hoy pueden pasar cosas impensadas, sorpresivas. A veces sorprendemos y a veces no sorprendemos. El programa del día de hoy les aseguro que puede pasar cualquier cosa. Tenemos Moda Low Cost, tendencia 2020. Tenemos la tendencia secreta que viene dentro de la valija de Fabián. Y sobre todo Karina Gelinek, con todo su conocimiento WhatsApp, pero te viene a dar consejos de cómo atraer al chico que a vos te gusta con tu foto de WhatsApp. ¿Qué hacemos cuando recibimos un WhatsApp? A ver quién lo escribe. Y vos ves y ves la foto. Tenés la foto del que está abrazado con la camiseta de Fobal, el que está sosteniendo un pescado al lado del río, la que está muy, pero muy provocativa. Bueno, Kari te va a decir exactamente cuál es la foto que tenés que utilizar para seducir al chico que a vos te gusta. Señoras y señores, rápidamente comienza el programa con el ingreso de mi querido compañero, miembro fundador, Fabián Medina Flores. Cada vez menos falta. Nada. Nada, no falta nada. Estamos a pasitos para que 13... Últimamente estamos muy engamados. Sí. A mí estábamos contrastados. Es verdad. Y ahora estamos en gama. Y ahora estamos en sampli. Y eso que no nos escribimos ni nos conversamos. Mirá. Sé que cada mañana nos mandamos más fotos. Qué dupla, qué dupla. Bueno, quiero decir una cosa. Esta es la valija del éxito. Muy bien. Porque lo que vengo ofreciendo... No sé qué le voy a llevar a Kari el chico cuando vaya con esto el 13. Lo que vengo ofreciendo el día hace tres días es una novedad tras otra. Es algo que te va a servir. Y lo que te voy a mostrar hoy, Juli, la vas a querer tener toda. Toda. Toda la vas a querer. Toda. Porque esta vez se trata de una acción. De un complemento mezclado con algo. Y que la combinación exacta... Y fui recorriendo todo. Porque empecé por los pies, que fueron los borcegos. Después empecé por la babucha. Bien. Y entonces ahora, Juli, me ocupo de tu cintura para arriba. Agarrate. Porque cuando me ocupe, no salgo más de ahí. La gente me escribe y me pregunta quién es Juli. Y Juli es el más chiquitito. Ah. El más pispireto. El más inquieto. 22 años, pero muy curioso. Yo no sé. Está con nosotros. Sí. Ha llegado. Llegó. En un privado, amore. El señor Mariano Caprarola. No, no quiere que le digan eso. ¿No sos más Mariano Caprarola? Mariano Caprarola. Ay, Dios. ¿Qué sos? No te digo quién sos. ¿Qué sos? Ahí se frota. Ay, Dios mío. Me da miedo todo esto. Me siento responsable porque es la primer colección que lanzo. Me inspiré. Las tendencias vienen de Europa. Las imágenes que estamos viendo son de Europa. Es Dignity, que está haciendo una cosa performática. El color se usa. El color es trendy. El color es lo que viene. Y la modelo es la ideal porque es Dignity. Y yo lanzo con mi musa, con mi grande de musa, mi colección Indignity. Y la elegí ella por histriónica, por ballet, performática. Y mira lo que es. Esto no es Indignity. Esto es Verwensity. ¿Qué haces? No hablo español. Españolo. No hablo español. No hablas español. Españolo es un buen asesino. Maya, ¿la tenés a mano? ¿Vas a bailar? Porque es performática. El detalle de las medias. Ay, no muestres nada. ¿Por qué tanto? ¿Por qué se le va a hacer? ¿Por qué te avisó? Guardá la magia. Guardá un poco. Guardá la magia. ¿Tres el mismo corte de pelo que Dignity? Sí, claro. Y la sonrisa de Dignity. Mirá. Y la sonrisa también. Mirá, dientes. Dientes también. Pero los movimientos no te salen igual. Ah, ¿cómo que no? ¿Estás loco vos? Mandá la mano por ahí adentro. No, bueno. Que todo sea... Bueno, hice lo que puse. Sí. Y la creación, gracias. Sí, qué lindo lo que hizo Dignity. Por favor. ¿Tiene explicación eso? Ella está feliz de la vida. Un aplauso. No, la lluvia de aplausos. Amarretas de aplausos. Mirálas a todas sentadas ahí. El diseñador y musa. Vamos, va fuerte. ¿Sabes qué pasa? Es que no saben, no saben se aplaudir. No entienden, no entienden. Cuando algo es muy nuevo, cuando algo rompe, cuando algo quiebra, primero te shockea. Bueno, y fíjate que es varias cosas. Se están viendo los pezones. Tenés cuidado. No, porque tengo el gusto. Tengo un día raro hoy. Me pregunto. Me pregunto. Basta de mirarme. Buen City. Ok, sinvergüenzity. Acá está, sinvergüenzity. Qué loco, cómo la graban, cómo la guardan para tener los registros de imagen. Sí, obvio, esto quedará. Esto quedará siempre. ¿Te gusta Dire? ¿Dire? ¿Te gusta? Crac, crac, crac. Mirá como la va recorriendo, ¿no? No se anima el Dire a responderme. Mirá que Dire ha visto cosas. Estoy anonadado. Gracias, Dado. ¿Por qué no estás dado más que anonadado? Porque no puedo, estoy prohibido. Censura. Me encanta que el Dire hable. El Dire habla y si el Dire dijera todo lo que tiene para decir, por Dios, se me hizo un lugar aquí en la jaula de la moda. Vamos a recibirla a ella. La más linda. Esa se llama Karina. Algunos la conocen como Impuntuality. Bienvenida. Vamos, Karina. ¡Impuntuality! ¡Vamos! 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 ¡Entra! ¡Vamos! 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 Subí la música, mirá. Estoy preocupada. ¿Por qué estás preocupada? Hay texto. 40 grados de calor. ¿A dónde? ¡40! En la calle. ¿40 grados? Claro. ¿Viste venís? Santiago del estero venís. No, en serio. Y vos con el sol que no parás, amor. No, no. Te dijimos que va el sol en el pecho. Estás muy ardida. Después de las 4 de la tarde se toma con bronceador. Ah, no, te vamos. Bronceador no, protector. Con protector. Está así bloqueador. Bueno, refiro. Estoy deseada. Te dejaron marcada. Te quiero decir. Me marquita atrás. Sí, sí, en el bracito. ¿El bracito? No, no, no. La perrita. Sí, la perra. Me caí de la escalera. Me tropecé. También con eso está como uno puede bajar corriendo la escalera acá. Te mordió la perra. Defile. Defila. Para la jaula de la andorada. Ah, nuestra perrita más linda. Karina Gelinek. Bien. Te voy a hacer más tarde los consejos de cómo enganchar a través de tu foto de perfil de WhatsApp. Ay, a mí me viene genial. Así es. ¿Cómo conquistar un chico? ¿Cómo conquistar un chico por tu foto de WhatsApp? ¿Cuál es la que más pica? Amor, el cartelito. ¿Cuál es? La retro. Cartelito. Y otros más. La retro. No, con el perrito garpa. A mí el perrito me garpa. El perrito de dieta. El perrito garpa. No, me garpa. No, no, no. La foto con el perrito. Y con un bebé no te puedo explicar lo que soy. Papá. Papito. Dale. Cada uno va a mostrar su foto de WhatsApp. A ver. Ah, bueno, dale. Sí, sí, sí. Vos sabés que es re importante la foto de WhatsApp. ¿No más chiquiadas? Ah, de WhatsApp. Ah, sí. Y no solamente la foto de WhatsApp, sino la foto de Instagram, de Twitter. No te preocupes. Bueno, después vamos a mostrar. Dale. Porque ahora es un nuevo peinado. Muy innovador. Sí, le quedó muy bien. Le dicen bodere. 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 Y está flaquito. Me gustó. Me volvió como diferente. Vamos a recibirlo entonces. Es un chico de onda. Nico Freyjo, nuestro bodere, bienvenido. Bravo, 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 bravo. Vamos, ¿qué pasa? Que lo aplauden atrás. Es nuestro Maceico. Es verdad. Maceico. Es verdad total. Preséntame, así me lleva de viaje. A la tres, dale todo a Renzo, amor. Entregate. Está tímido. Mételo a Renzo, amor. Pero se va a soltar todo a poco. Se va a soltar. Se va a soltar. Vamos, soltate. Sí, yo estoy súper suelto, miren. Me encanta el lujo. Quieren más, tengo más. Y acá acá nos pían. Acá largan, eh. Perfecto. Bueno, vamos a... Sentate, Vergüenziti. Y no sé si me dejas. ¿Puedo? Sí. Mi amor, yo cuando diseño algo, es que me pido para disfrutar. Vergüenziti. ¿Vos te trajiste todo el programa? Sí. Sí, obvio, obvio. Es cierto. Me gustó mi primera creación, Karina, que dicen. Pero tenés cuidado que no se te vean, ¿eh? El color está bueno. No llegamos a planchar el dobladillo. Sí, el dobladillo quedó medio desplazado. Falta una planchada. No llegamos a planchar. Bueno, pulgar arriba o pulgar abajo. Empezamos a ver algunas tendencias. A ver, a ver. Pueden mezclarse, pueden confundirse. No todo lo que se ve en televisión está bien. No. No todo lo que se ve en televisión nuevo es tendencia. Vamos. Correcto. Vamos a ver, ¿amiga o ex amiga? Uh, a ver. Ex amiga. ¿Ex amiga? ¿Quién está? ¿En qué situación estás con Pascornó en este momento? Me dio. Eh, modo avión. ¿Modo avión? Taran, taran, taran. ¡Oh! Me encanta. Qué parecía a esa chica, ¿eh? Pero qué casualidad. Justo, nos tocó hablar de Pascornó. A ver, ¿por qué no hacemos una encuesta a ver si es parecida a mí o no? La gente va a decir nada que ver. No, vos sos más linda, mi amor. No se trata de belleza. Yo de Pascornó, tengo buen recuerdo, pero no me gusta que cada vez que la invitan a un programa se acuerda de mí. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Y para qué te reíbo? ¿Qué te reí? ¿Qué información mantenés? Fue el programa de memoria. No, porque estábamos hablando de eso, de que siempre la recuerda a Karina, ¿no? Hay forma de no recordarla. Uno recuerda las cosas buenas en la vida siempre. Yo tengo buen recuerdo de ella. Sí. La verdad, tengo buen recuerdo. Bueno, hicimos campañas, fotos, trabajos. Yo hice campañas y fotos y nunca le cobré. Un ADN le dio. Nunca le cobraste. Nunca le cobraste. Lo hice de onda. Vos la hiciste conocida. Por supuesto, yo la quería llevar. Vos sos la responsable. Ella le entregó el ADN. Pero ella es muy luchadora, responsable, trabajadora. O sea, la supo hacer. O sea, yo le di un empujón, pero ella la supo hacer realmente. No, y ahora fue prometida con la lucha contra los animales. Por supuesto. Es una chica que tengo buen recuerdo de ella. Yo la vi también. Pero no me gusta que por ahí hable un poco de la lucha contra los animales. Y bueno, llamáte a silencio, querida. Por supuesto, vamos a verla. Vamos a verla. Le mandamos un cariño grande y vamos a ver cómo está. A mí, mirá, tengo una campera que me regaló ella acá. Sí. Quiero que desfile. Parate. Bueno, acá mirá la estampa que tiene en la espalda. Ay, me encanta. Voy a ir esta semana a sacar este pas. Escuchame, la última pregunta de la escudera. Me encantan las cosas de lenceras. Gracias. Y el cuerpito siempre espectacular. Entre tijeras, telas, hilos. Ella lleva paz a la moda. Es la gran Paz Cornu. Es increíble cómo te copia. Te copió ayer. Ayer te copió. Ayer te copió lo que te ibas a poner hoy, Karina. Es una cosa impresionante. ¿Tendrá trabajando alguien en la casa de Karina? De transmisión de pensamiento. No, no me copia. Pero sí, cuando fuimos muy amigas. Ahora no somos amigas. No me escriben. No me mandan nunca un mensaje. ¿Están bloqueadas? No. Si vos la escribís ahora, ¿te contesta? Sí, yo creo que sí. Pero yo tengo un buen recuerdo de ella. Está muy bueno. Ella se molestó que yo llegué tarde al casamiento. Eso es verdad. Pero no llegaste con el horario. Pero yo le avisé porque tenía un desfile. Le avisé. Amore, voy al casamiento igual. ¿Te parece? No te vas a enojar. Es que alguna vez te pasa a llegar tarde. Nunca le pasa a ella eso. Hay cosas que tengo que mejorar, ¿viste? Sí. Y vos, Nico, ¿qué opinás? Que trabajaste con ella. No, yo opino que es una luchadora. Pero obviamente que sigue hablando de vos en los programas. Y no entiendo por qué está, tipo, sigue hablando de vos. Y ya tiene su lugar, ¿no? No, alargálo, Nico. Me está tenso. Me está, mi amor. Estamos acá entre amigas. Larga todo. No, tengo buena hora. Y como te digo, trabajamos juntos con ellos y eso, pero... Pero a vos también te usó o... A vos tampoco te pagó. A paz le decís algo y ella hace una radiografía de todo y después lo hace. ¿Me entiendes? Entonces es como que... O sea, te saca, te vampiriza la información. Sí, 100%. Pero hay muchas en el ambiente que hacen eso. ¿Qué querés aclarar? Yo no le cobré porque es que le quería dar una mano y ella en su momento no tenía para pagarme. Y yo le dije, bueno, hagamos la campaña. Obviamente no te cobre, pero me daba un montón de vestidos y cosas así. Y esta campera te la regaló ella. Con Santiago Turienzo. Esta campera me la regaló que la diseñó con Nico, ¿no? Sí, la diseñamos en la línea de Vogue. Y es re linda. Que le hicimos y la hizo. ¿Ha visto una línea de Vogue? Y sí, usando su ropa y me encanta. Espero, diseñador, que a vos no te pase lo mismo con mis creados y creaciones. No, no se peleen. ¿Vos le cobraste por el vestido? No. ¿Vos le cobraste por ser sumerso? Para vos lo haces pensado. Eso termina mal. Eso termina mal. Y me encanta cómo está vestida ahora. Te gusta porque lo importante es eso. Cambió mucho. Si es tendencia o no es tendencia. Tenemos casualmente. Ayer hablamos de la tendencia a las babuchas. La estamos viendo. Ya llegó. Mirá, hoy la tiene puesta Karina. La tiene puesta. Cazadora. Pimile. Ya usa babucha. Ya usa babucha. Mirá lo que es. Tipo África. Me encanta. Justo ayer dimos y hoy la resolución es... Nice. Super nice. Raph Lorenz, pero en esto. Karina, babucha, sandalia y body. Está muy bien. Sí, a mí también. Está correcta. Sí, está muy bien. Ahora miremos una foto que es lo que lleva puesto. Lo que lleva puesto está muy bien. Y además ella es muy linda. Sí. Aparte tiene dos hijos re lindos y está impecable. Así que para mí... ¿Cómo tiene dos hijos y está impecable? Que de cuerpo. No, que está muy bien. Está impecable. Mejor que antes para mí de cuerpo. Claro. Así que pum y sin rencores. Pum para arriba y sin rencores. Pum para arriba y sin rencores. Pum para arriba y sin rencores. Pum para abajo. Yo le doy un visto bueno a Paz porque creo que cambió en todo este tiempo. Ella fue mostrando distintos estilos y encontró su estilo que no es tan sensual, sino más elegante. ¿Me entiendes? Así que le doy un más medio francesado. Me parece que está bien. Está bien. Barbuesity. Mejorando, Intín. Mejorando, Intín. Sí. Ha mejorado ella. ¿La vestirías a ella? ¿La vestirías? Y ya no estoy vistiendo a nadie, la verdad que no. No, y no, justo ahora no la vestiría a ella. ¿Deviste, Mariano? Darts saca la ropa. ¿Deviste? Sí, 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 saca la ropa. Sí, me gusta. Me piache molto. Sí, a mí también. Genial. Muy bien. Ay, tengo las fechas a punto. Uy, apareció Le Bon Kennedy. Mirá. Los 90 volvieron con Tutti. Volvieron con todo. Volvieron con todo. Vamos a analizar el look, por favor. A verla. ¿De quién dice Intín? De vos, Kennedy, que vino tranquilita, sencilla, hoy nuevamente. ¿Tine ella? Hoy va a desfile, hoy va a desfile. ¿Hoy desfilás? Sí, hoy desfilo porque estoy toda de pasaporte, mi amor. ¿De qué? De pasaporte. Pásporte. No habla español. Yo a vos hoy te convierto en sapo, yo te lo juro. Sí, al camarógrafo. ¿Al negro? Escúchame, vos se querés que yo no tengo piernas, que solo tengo una cara para que me mande braza bien de cerca. ¿Y por qué? Porque me mató, me escracha, me escracha. ¿Te ves más lejos? No, no quiero. Hoy me tengo gamba, tengo un cuerpo. Plano general quiere. Observá. ¿Decís la edad, Libón? ¿Perdón? ¿Decís la edad? No, no, no. La sabe todo el mundo, no hace falta que la diga. No, no, bueno, hay gente que la dice. ¿Qué pasa? Pero mirá, Libón. ¿Qué pasa esa cara, Nico? ¿Qué pasa? No, no, no. No me gusta la gente que hace esas cosas en la televisión. ¿Qué es esas cosas? Un horror. Un horror. ¿Qué es esas cosas? ¿Amenazar con transformar en sapo a una persona? Claro, que habla mal, que divulga, que tiene mala onda, que tiene mala energía y encima se viste mal. O sea, todo, es todo como para qué. ¿No hay tendencia a eso? No hay tendencia. No, esto no hay tendencia a nada. Esta noche no dormís, bebé, ¿eh? Es ya. Se va a convertir en sapo. Se va a convertir en sapito. Se va a convertir en sapito. Sí, y el baile de tanga y no sé qué cosas hacía. El agua de tanga. Si esta noche no dormís no piensas que es la comida, sino que es Libón, que te estás trabajando. Es un trabajito. Sí, no, 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 mal. Ella podría vestirse como una señora, ¿no? Un taller, un blazer, un pantalón. Como una chica de 20 años, de 25 años, como mucho. Un horror. ¿Con una remera, dijeron? Sí, sí. Acá poné. Sí, con una musculosa. Una musculosa, una musculosa pésimo, cero. Sí, pero ojo tiene lindación. ¿Existe el cero? Le pongo un cero. ¿Cómo le vas a poner un cero a Libón? Libón, Kennedy y cero. No te metas con Libón, Kennedy. La cámara 3 quiere hablar, chicos. La 3 quiere hablar. No, la 3 está acá. Está de nuevo. El representante legal de todo lo que pasa. O sea, habla, habla. ¿Qué pasa, bebé? Tiene buen cuerpo, pero no para eso. Tiene buen cuerpo, Libón. Sí, tiene buen cuerpo. Mirá la piel que tiene también. Hice una tapa con ella una vez. Un personaje se emborrachó a la mitad de la tapa. ¿Tapa de qué? Bueno, tuviste suerte. Hay gente que ya entra borracha a la tapa. Después no quiso que salgan las fotos ella en su casa, en su departamento, en una revista que se llama Regia. Es una revista más del under, del mundo del under. Con ella, con unos cuernos en la cabeza, desnuda, posaba ella todo. Y nada, se tomó 7 copas de champagne. Tres. Tuvimos que irnos todo después. Terminó un lío. Después no dejó que salgan las fotos. Quería mandar a un abogado porque no le gustaba la foto. Porque claro, o sea, no es una persona muy... Claro, no es como tipo Alexander Ambrosio. Vergüenza ti me da esto, ¿eh? Vergüenza ti me da todo esto. Claro, una cosa así, pero... Qué miedo. Qué miedo me da todo esto que están contando y las repercusiones y las respuestas que puede llegar a tener. El departamento es lindo, lo único. Un lindo bulo, bien. Voy a rescatar las cosas que están bien. Me gusta su corte de pelo. Me parece que es una señora que tiene buena figura. Creo que se tiene que amigar con su edad. Una persona que está segura de su cuerpo y de lo que tiene. No lo necesita. No necesita transgredir a través de esto. Me empieza a incomodar la ropa interior debajo de la ropa clara, pero después todo lo demás, si la viéramos a Alejandra Pradón vestida así, estaríamos hablando mal de ella. Sí, es verdad. Apague los celulares, por favor. Vergüenza ti me da esto. Vergüenza ti me da esto. Son los padres. Dejan entrar a padres que son... ¡Celulares! Bueno. So, so. So, so, so. Debo rescatar que tiene buena piel, lindas piernas, buen color de pelo y corte, pero el vestuario para su edad no es acorde. Así que la piel, arriba. Lo demás, abajo. Lo demás abajo. ¿Qué significa lo demás abajo? ¿Querés opinar de lo demás abajo? Del look. Ah. Sí, del look. Y tampoco está buena esa agresión de decir, te voy a convertir. Claro. No, no hay que meterse con los camarones. Porque la gente que trabaja detrás de escena, que hay un montón en este momento, son muy profesionales. Dignos de decir, son personas también. Vamos. ¡Aplausos, Tim! ¡Vamos! La gente que está... Pensé que se volvió una califrase. La gente que está detrás de cámara son personas también. Creo que... Bueno, bueno, va. Gabriel Eduardo, doina, dos, tres más. Son personas, me dicen, del control. Son personas. Son personas humanas. Mirá qué simpático es ese que está ahí. Divino. ¿Cuál te gusta? ¿Vergüensitín? Libodenskitín es ella, ¿no? Sí. Libodenskitín. Vergüensitín. No, no me gusta. ¿No te gusta tampoco? No, no me gusta. Siento que es mamá, después de las cuatro de la mañana ya. No, borracha, empinadísima. No. ¿Bailando el bombón asesino? No. No, mamá. No, mamá. Qué palmera que quedaron, ¿eh? No, mamá. Qué palmera. Somos los palmeras. Tenemos la... Mirá. Perra, tú me abandonaste como un perro. Ay, la tía. Ay, la tía. Me abrió la pista. No, no. Y la tía te hace esto, mirá. No, a mí yo detesto a las tías que te obligan a bailar en lugares que no querés bailar. Y te agarran. Y te agarran. Ay, no, no, no. Siempre salen con la prima, la más carita, la más sexy. Yo tengo suerte porque al segundo intento sufre una fisura de muñeca. Claro. Vienen a tironear, yo me quedo así quieto como diciendo no. Decime si doy bebota. Mi vasito. Porque yo tomo todo bebota, beboteo. Mirá, jueves de beboteo. Jueves, hoy se sale, Cava, ¿qué? Hoy se sale. Hoy hacemos, me tomo todo hoy. Taca, taca, taca. Se viene la tendencia secreta. Está oculta dentro del maletín. Ay, no, quiero saber qué es. Tenemos unas medidas de seguridad tan pero tan importantes que a veces le cambiamos la clave. Ayer no pudimos abrirlo. Y faltan segundos para salir al aire y no pueden abrir el maletín. Ayer no pudimos abrirlo. Bueno, porque participa mucha gente. Estuvo metida organizaciones internacionales, los cuales participaron de la clave de esto. De hecho, tuvo balazos ese maletín. Pero recordemos, tuvo balazos. Bueno, mi amor, pero esto ha blindado. Acá se recibió un disparo. Esto ha blindado. Esto lo querés convertir en sapo y no se puede. No, se puede, duro. Porque lo que cae acá dentro está. Esto, perdón, esto no es una mariconia. Es un balazo. No. Esto es un balazo. Está burlando en ese tema. Es un balazo. No, mi amor, acá está perdido. Bueno, y mi estudio de abogados que me avala, igual que mis conocimientos que son demasiados, más grandes que este maletín. Quiero ser generoso entre tantas cualidades que tengo y compartirlo con ustedes. Amor, cuidado, se te va a escapar. Compartirlo con... No, igual ya, preocupada. Compartirlo con ustedes. Lo que hay aquí dentro lo puede llegar a usar el señor que está a mi derecha. ¿En serio? Nico. Lo puede llegar a usar la señorita que está a mi izquierda. ¿Por qué no salteaste a cabo acá? No, bueno, estoy diciendo quiénes. No me lo es a mí. No, por eso. Digo, porque es una tendencia muy fuerte, es el modo de llevar. Porque va a estar igual que ayer, igual que antes de ayer, porque la verdad que esta semana estoy casi educando. Soy un pequeño Larus. Porque va a haber la diferencia. Vos lo ves y vas a decir, él sí, él es estiloso, él no. Ella es estilosa. Tengo casi la misma forma y el mismo cuerpo que él. ¿No se animó a hablar del libro gordo de Petete? Él fue por el lado de Larus. Pero podría ser el Petete de la moda. No, porque lo iba a decir. Lo iba a decir. Y yo solo me protegí. ¡Petete! 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 Te dice Petete, chiquito. Petete. Yo todo lo que hago, lo hago muy bien. Y lo que les voy a contar, esto es real. Esto está en las vidreras. Esto ya está instalado. Lo vimos en el Baflo. Lo vamos a ver en la semana que viene. Lo vamos a ver en urbano. Ya está en un estilo urbano. Y está quienes lo llevan y quienes no lo saben llevar. Así que es muy importante para todos ustedes y por ahora no tengo más que decirle. Muy bien. Bueno, vamos a hablarlo en un rato nada más. Se planta Petete. En un rato nada más, Cari te va a explicar. Y te va a ayudar a elegir la foto para tu perfil de WhatsApp. Para que seduzcas a ese chico. Ese chico que necesita el pequeño empujoncito. Por ahí ese empujoncito es una foto de WhatsApp. Y a veces hay que apurarlo. Claro, la foto de perfil. También hay que elegirlo bien porque esa foto de perfil la ve todo el mundo. No es solamente el chico que a vos te gusta. Sí. Y a los casados hay que apurarlos un poco. A los casados quiero decir. A las personas. Bocón. No, a las personas a veces hay que apurarlos. Casados no. Casados para mí tienen. Bueno, tienen foto igual que no tienen foto. Sí. Yo cuando es un casado digo, eso no se toca. Maridos de la salida no. Cuando vos decís casado tiene bombacha es como. A mí no me gustan las fotos que no sale la foto en WhatsApp. Ay no, yo esto es lo que tienen gatito, perrito, bebito. Terminada, idiota, quiero hablar con vos. ¿Qué me ponés? ¿Qué me ponés? ¿Qué me ponés? ¿Qué me ponés? La espaldita te muestra. Mostrame todo, querido. ¿Qué espaldita? Ah, es un momento de reclamos. Y sí. Un momento de reclamos. Y sí. Bueno, también vamos a dejar en evidencia las peores fotos de nuestros contactos de WhatsApp. Ah, tengo cantidad. Tengo cantidad. Conocer la nueva tendencia de EDI Makeup para tus uñas. Glam Glow de EDI Makeup, glamour, brillo y duración. Porque si hablamos de tendencia en uñas, hablamos de EDI Makeup. EDI Makeup te propone los mejores esmaltes para no pasar inadvertida. Acordate que son materiales hipoalergénicos. Sé que es muy importante para la piel. Se puso de pie. Sí. ¡Vergüensity! Por primera vez en la jaula. ¿No doy el Vanity Fair así? No, la verdad que no. No, no. No. Bueno. Das Vanity Fair. Pronto. Tendencias, mirá, también. Fear. Pronto y gracias. Qué lindo titular. Me encanta el titular. Tendencia. Y bueno. Mirá, que te marca. La jaula me abrió la puerta. Es un titular de pronto. Y fíjate la espalda. Mirá, mirá. La jaula... ¿Cómo estás innovando? Bueno. Con la jaula me encontré. Llegó el momento de presentar la moda. Llegó el momento de presentar la moda de low cost. Perdón, By Chloe, pero bueno, es lo nuevo. Esto es tendencia. By Chloe presenta ropa para fiesta a un bajo precio. Y esta es la propuesta. Adelante. Vamos todavía. Moda low cost entonces. Flores. Flores y comodidad es el vestido que ella tiene hoy. Y ella es espléndida y tiene un vestido que dice, tengo que ir al bautismo de mi sobrina. ¿Qué me pongo? Esto. Adelante, por favor. Te cuento que By Chloe, ropa de fiestas, ventas, mayorista en Avenida Avellaneda, 3184 Ciudad de Buenos Aires. Y sus redes sociales son www.bycloeshop.com O su Instagram, bycloes, no veo bien, perdón. Avellaneda. Avellaneda. Y su WhatsApp es 11-206-74, perdón, a ver, no veo bien, chicos. ¿Qué te pasó? 11-6-6-0-7-4-2-6-8. Estoy seguindo. Igual seguro que en el Instagram de la jaula siempre lo vamos a poner. Siempre, siempre aparece. Bueno, continúa el payet. Dale, dale. Continúa el payet y en este caso lo tenemos en pasarela hoy, muy cortito el vestido. Y un vestido ideal para un egreso. Un egreso. Me encanta. Doy tini. Sí, do pur. Me encanta. Un súper vestido, decís, mira, los breteles súper pinitos, súper sexy. Muy delicado. Y ella los se va divino. Ah, qué lindo. Este sí, este lo quiere Karina. Sí. Este sí lo quiere. Este se lo queda. Este Karina lo necesita. Es recario. Señor bycloes, Karina se queda con el vestido. Hoy no vuelve. Bueno, divino, me encanta. Y Karina le pondré unas texanitas a esto. Exacto. Unas texanitas. Para cortar un poco. Para cortar un poco. Una súper espalda. Qué cortada, que son Dalia de dos tiras. Súper espalda. Mostramos la espaldita. Son Dalia de dos tiras. Me encanta. Bueno, ¿qué más tenemos, chicas? Rojo. No, más para mí. Más para vos es este. Este para vos. Rojo Valentino, mirá. Bueno, seguimos con el paillete, seguimos con las transparencias y una súper espalda directa. Se la vamos a dar en un segundito nada más. Dejame que hago una corrección antes que se des vuelta. Momento, momento, momento. Divina. Divina. Una súper espaldaza tiene el vestido. Vestido colorado siempre hay que tener colgado en el guardarropa. Y lo compras para cuando egresás. A mí me queda tan bien el rojo. Ay, modéstia aparte. ¿En serio? Mirá, este es súper crop top con una buena falda. Que decís, tengo la falda, tengo el crop top. Esto me lo pongo con un jean, esto me lo pongo con un pantalón de cuero. Y la falda... ¿También? También. ¿Sola? ¿Sola? Y arriba te pones un busito de... Y arriba Dignity. Dignity, es verdad. Y ella te mete unos pasos mientras desfila que baila tonga. Start to pose. Ya, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Por eso la propuesta de Byclo es low cost, maravilloso y... ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Ay, qué lindo! No, lo que son las dos, fugitivas. Más muy éticas. Soy Daniela Cardone, ¿no? Ahora. Me encanta el vestido. Este, mirá, este era para Karina y Abícol y ayer. Sí, es verdad, es verdad. ¿Tú tenés uno de esa tela? ¿Te acordás cortito? Bueno, un vestido en transfer con glitter, que estupendo, con mucho recorto. Mucho recorto y una espalda divina. Este también me gustó. ¿Te gustó este? Bueno, ¿cuál de los dos elegí uno? Los dos está bien. Pero tenés que elegir uno, nena. No, no. Mariela, salen dos vestidos para Karina. Después le poseamos. Salen dos vestidos para Karina. ¡Vamos! Después tengo que hacer campañas y campañas para pagar esto. Sí, por supuesto. A ver que soy de imagen de Byclo, ¿no? ¿Así? Estela McCartney. Bueno, y este que me encanta, que es un vestido... Bueno, lo hemos visto a Majo el otro día en el festejo de los samples de la mañana. Ay, me encanta. Esta silueta como mucho más suelta. También te gusta este, no hay dos y tres. Mucho más cómoda. ¿Otro más querés? Después este no lo vas a usar, Karina. No, este no lo vas a usar. Me encanta que la vestiste a Majo, mi amiga, digo. No, yo no la vestí, te digo que es como un vestido como una silueta. Bueno, es otra también. Adelante. Un vestido de paillet, que en este caso tenés un vestido que es súper cómodo, cubrís las mangas y tenés una silueta, ya tenés el brillo. ¿Para qué querés ajustarlo? Es divino. Es divino este vestido, me encanta, un paillet lindo. Tienes que decir que el paillet cuando más chiquito, mucha mejor calidad es. Lindo. De la mano a mis amigos de Byclo y tenemos este carrusel extraordinario. Brava, chiquillas. Bravi, bravi. Muy bien. Qué lindo. ¿Cuál te quedás entonces, Cari? ¿Con cuál te quedás? El tercero. El tercero. El tercero. Cuatro, cinco, seis. Y el último. Chicos, embolsamos el tercero. El tercero y el plata lo embolsamos. ¿Sabés qué? Doy una mai. Una mai religiosa. Mai de la moda. Mai de la moda. Amenazalo con convertirlo en sapo a él. ¿Al dire? No, a la cámara. A culi. No, al dire está fuera de todo. Misery. Misery soy, ¿viste? ¿Qué te pasa, Cava? Es verdad. No, sos Dignity. ¿Qué te pasa, Cava? No, no. Cuando salta el chongo de adentro. ¿Qué te pasa, Cava? No, se arma de manos. Cuando le sale el chongo. ¿Qué te pasa, Cava? Cuando se arma de manos, se para de manos. No me puedo pelear con un señor vestido de Dignity. La verdad que no puedo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hicimos una encuesta rápida en nuestras historias. Sí. Si es verdad que Pascornu y Cari se parecen. ¿En serio? Ay, quiero saber de esa encuesta. Se mimetizaron. ¿Catalaire? ¿Se parecen? ¿Son parecidas? Bien. No. Ay, esas fotos las hicieron en el mes. Está bien. Esa foto fue en Tulum. Para la gente que está preguntando. Pascornu. Hicimos una encuesta con Pascornu. La próxima la hacemos con Pascornu. Porque a Pascornu no se le parece. No, por favor. Y busca al responsable que corre esa cabeza. Pero que no se enoje conmigo ahora, Pascornu. Pascornu. Uy, no, baila todos los programas. ¿Se parecen? Ella tiene su belleza. Ella es linda, tiene su belleza propia. Y no habla igual que yo. ¿No? Montoncita. Bueno, Nico tiene la palabra en este momento. Pero eso es justo la parecidas o no. Nico, vos que trabajaste con las dos juntas. Sí. Bueno, sé sincero. ¿Qué pasa? Pascornu. ¿Es parecida a mí o no? No. ¿Habla como yo, como dicen o no? No, ella habla de otra manera y es de otra manera. Es más como... ¿Quién es más linda de las dos? No, no le pregunto. No, no. Diferentes bellezas. Karina, obviamente. No, Nico. Es otra belleza. Siempre el original. Es otra belleza. Karina es como una diva de los 60, de los 70 que volvió ahora. Y ella es una chica de crisis ahora. Pero eso te pasa porque vos sos responsable. Vos amajo, Pascornu. Son muy generosa. Vos la pones en ese lugar. Porque antes la gente no sabía ni quiénes eran. Claro. Ella es como la pena en Penelope Cruz. ¿La pene qué? Penelope Cruz, parecida, viste. A Penelope Cruz. Dicen eso, como es morocha, ojos negros, así como Tana. Es parecida a Penelope Cruz. ¿Penelope Cruz es española? Sí. Es española. ¿Penelope Cruz es española? Bueno, por ahí, por ahí. Hispánica, claro. Te habla hispana, quizás. Pero ella, quiero decir, me parece hermosa. O sea, son diferentes bellezas. Bueno, chicos. No, obvio. Aparte se divirtieron mucho. Es casi latina. Es casi latina. Eh, en un rato nada más la tendencia secreta que tiene oculta Fabián Medina Flores en su maletín de la moda. En minutos nada más va a ser eso. Ahora, si vos querés vender tus joyas, alascas, relojes y brillantes, joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alascas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Estamos escuchando el remix de Karina de la música de la jaula de la moda. En minutos se vienen los Karitips. Acordate, tenelo en cuenta. Estás con ganas de que ese amiguito tuyo se acerque y ve ese pasito. Y vos sentís que hace falta un empujoncito. Se lo podés dar a través de tu foto de WhatsApp. Él te mira y por ahí no se anima a escribir. ¿Por qué? Porque te ven la foto y dices, pero no me llevo a dar cuenta. Entonces, por ahí, el problema no es de él. El problema es tuyo, que elegiste mal tu foto de perfil. ¡Ojo! Karit te va a enseñar cuál es la foto indicada para el perfil de WhatsApp. Antes, Vanlon Tejidos, que ya realizó su catálogo invierno 2020, que está buenísimo. Mira, lo hizo con las modelos Guadalupe Juárez y Aylen Siboldi. Emprendedores, mayoristas, tengan en cuenta que Vanlon ya tiene lista la colección invierno. No hay otra marca en toda la República Argentina que tenga tanta variedad de colores, detalles, de modelos y, por supuesto, una calidad única. Y también es muy importante que Vanlon le entregue a cada uno de sus clientes el catálogo impreso para que tengan una posibilidad de venta y mejorar la economía. Y tiene un área de la empresa dedicada pura y exclusivamente a los uniformes empresariales, por supuesto, con la calidad y el prestigio de Vanlon. Vamos ahora con el... A ver, tu foto de perfil de WhatsApp, ¿la podés mostrar? Bueno. ¿La cambiaste? No, no. ¿La misma de siempre? ¿La misma de siempre? Sí. ¿El celular de Karina? ¿Mi celular, chico? No sé, Karina. Uy, chico. No se va nadie en el estudio, ¿eh? Mi celular. Mostrá tu foto de perfil, Nico. Claro, pero no encuentro el celular. Obvio que la muestró, la mía de perfil está muy buena y siempre tengo la misma, nunca la cambio. ¿Nunca la cambiás? Ahora vamos a saber por qué nunca cambiás tu foto, Nico. Ah, bueno, miren la foto de Nico, por favor. No, está justo con esa cámara, a ver, está ocupado, a ver, con qué la... Yo voy a mostrar la mía, la mía es nueva. Ahí está la de Nico, ahí está la de Nico. Esta es la mía nueva foto de perfil, más reciente. Serio. ¿Estás hermoso? Eso significa que sos serio, familiar, educado, tradicional. Estoy volviendo loco a todo el mundo, esto pasa por hacer cosas sin avisar, perdón, diré. Vamos a hacer una cosa, vamos con la sección y después mostramos nuestra foto de perfil de WhatsApp, a ver si vamos bien orientados o no. ¡Kari! Así es, llegó los Kari Tips. ¿Cómo conquistar tu chico por medio de WhatsApp? Uno. ¿Qué significa cuando pones una foto retro? Acá estoy yo. No, mirá. ¿Vieron que soy igual, que no me operé nada, chicos? Es verdad, mirá la verita. Bueno, ahí está con flequillo. ¿Qué pasa si pones una foto retro? Tu chico va a pensar que sos media nostálgica, mañiñada, dulce. Está buena su opción, pero... ¿Pero qué? Te doy la segunda. ¿Qué capas es mejor? A ver, a ver. La misma foto de siempre, como Nico, que siempre tienen la misma foto. La misma foto. La misma foto de siempre. Tú, chico, va a pensar que sos medio aburrido, Nico. Que sos aburrido. ¡Vamos a la cama, gordo! Pero que te aceptás como sos. ¿Qué cambio de look hiciste? Que sos muy seguro de vos mismo, Nico. Muy bien. Claro, obvio. Muy bien. Y en ese caso que tenés un problema con las manos. Se te inflaron las manos un poquito, ¿no? En la foto de perfil de WhatsApp. Ah, y esto fue por una producción que hice para revista Remix. Así es. Es verdad, mirá. Es verdad. Una temática muy especial. Bueno, tres. Cambiar la foto todo el tiempo. ¿Qué significa? Que sos divertida, movediza. Uy, no. Que te gustan los cambios. Y que nunca se va a aburrir con vos, muñeca. Gracias. Cuatro. Cuatro, cuatro, caritín. Psiquiátrica. Si pones una foto con tu amigo, ¿qué va a pensar? ¿Qué? Me dice, ¿qué te gusta, papá? Entraste con tu amiga, Meli. Si pones una foto de WhatsApp con una pareja, con cualquier amigo, va a pensar que estás de novio en serio. ¿En serio? Y depende del momento. Bueno, sí, depende. Ahí sí, esa foto de sin amigo. Claro. Depende del momento de cómo estás. ¿Te conviene o no te conviene? Fuera, fuera. Que estoy de pareja, fuera, fuera. No, no, no. Por eso. Fuera. No es recomendada. No es recomendado eso. La última. Eso es para ahuyentar, para que no te molesten. Claro, sí. No, no quiero mensajes sexys. La absurda. Bueno, foto sexy. Quinta opción. Yo creo que es la mejor. Esa es la mejor. Mojate la remera, morena. Porque si querés conquistar a alguien, tenés que poner una foto sexy siempre. Siempre, como yo, como acá. Yo creo que soy divina. ¿Vos decís que eso es sexy, Mariano? Es sexy eso, Mariano. Y sí, algunos sí. Algunos arrancan. Hay mosquitos. Yo siempre, yo siempre, yo siempre. Mirá, comeme uno. No, no molestes, por favor. En mi caso. ¿En tu caso? En mi caso, en mi WhatsApp, siempre pongo fotos de campaña, fotos sexy o fotos, no, cuando era chica, no, eso no. No, eso no. A mí me garpa las de chiquito. ¿Cada cuánto cambias tu foto de perfil? Bastante seguido, sí, bastante seguido. Y eso significa también que soy divertida. Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. ¿Vas a mostrar tu foto de WhatsApp actual? Sí, güey. ¿La vas a encontrar? Me siento que esto, me siento que borracho en mi casa. La captura de pantalla, igual es la misma de siempre. Esta es la foto de perfil de WhatsApp. La foto me la tomó Mariano, Parfán. Ay, qué divino. Ahí podemos ver la de Nico. ¿Cómo estás en esa misma cámara? Nico, que nunca cambia de foto. Esa es su foto siempre de perfil. Ahí está, pensativo. Temeroso. Temeroso. Tu foto de perfil, Marian. Cristian Beliera me la sacó esta. Ah, mirá qué bien. A la mía Machado Cicala. Ay, todos fotógrafos profesionales. Obvio. No, pero me la sacó un día y aburrido. Mi foto me la sacó mi hija. Esta es la mía. Esta es la mía. A verla. A verla. A verla. A la mía, a la cabo. Me acuerdo ese día. ¿Quién te sacó esa foto? Qué linda. ¿Y yo? ¿Vos sola? Sí. Es una autofoto. ¿Viste? Mirá vos. Bien. Bueno. Muy lindos. Comentaristas. Tenemos comentaristas. Las cámaras quieren hablar hoy. Está muy bien. Son participativas. Me gusta. Me gusta el equipo participativo porque como bien dijo Cari, la gente que está detrás de cámara también son personas. Sí. Porque vos lo mirás así, a Buzaleandro, todo así, no. Y después son personas. Necesitaría collares de Janel. Préstame los collarcitos para esto. No, ni en pedo. A ver si te vas y me los robás. Mi amor, tengo billetera activa. Mechera. Mecherota. Pata Villanueva me dijo que era. No se hace así. En Jarros. No se hace así. Mecherity. Mecherity. En el próximo bloque tenemos la tendencia secreta que tiene Fabián, oculta en el Martín. ¿De qué se trata? Es de la cintura para arriba. Sí, porque el día martes me ocupé los pies. Sí. El día miércoles fue por el... La del martes entre ellos. El intermedio te ocupaste el miércoles. Muy bien. La de ayer, la del día de ayer, babucha. No. Y ya vimos cómo se viralizó, cómo ya las vimos en la tenis, las panelistas, de nuevo, lo que tienen puesto Carina. Pregunto, ¿todas tus tendencias de esta semana tienen que ver con ellas? ¿Fusionan con esta? Sí, por supuesto. Qué bueno. Esto casi te completa el look. Casi que mañana nos deberíamos ocupar del... Casi que mañana tendría que ir yo por la cabeza. Te vestís con la tendencia. Pero hoy me ocupo de lo que va a suceder entre tu cuello y tu colita, Carina. Y mañana puede estar la tendencia cabeza, ¿eh? Es verdad. Ah, la, la. Hoy me ocupo, Renzo, entre tu cuello y tu colita. Me encanta, Rencito. Mostrá todo. No me tranquilizó nada. Soy el que muestra la tendencia. Mi amor, yo soy un profesional. Siempre lo que sale de acá adentro es lo que vos necesitas. Lo que pase. Yo no sé si es Petete o es el Arjona de la moda. Porque lo que acabas de decir recién es una canción de Arjona entre tu cuello y tu colita. Puede ser un universo de frases hechas. Señora de las cuatro décadas. Lo detesto. Voy a volver a lo importante. Todo lo que sale acá adentro son conocimientos. Lo que ustedes las señoras van a ver en las páginas de revistas y en las páginas de moda. Podría ser la caja de Pandora, pero en realidad es el maletín de Fabián. Mirá cómo sabe mostrar las manos que se le dio blanquita. Muestra las manos en el atache. Porque estaba tremendo. Estaba mirá la gorda pesuñera. La venías ocultando. Si te duermes de revés. Lo detesto me parece impresentable. Entre tu colita. Entre el cuello y la colita. Te va animando cada vez más a las imitaciones ahora. Vamos a ahorrar. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Ahora podés hacer tus compras estés donde estés. Para esto ingresá a Día Online y aprovechá estas ofertas. ¿Sabés quién elige las ofertas de Día? Del jueves 5 al miércoles 11 y aprovechá. Yoguel entero con cereales por 165 gramos a 38,99 de marca seleccionada. Y bizcochos azucarados o de grasa 200 gramos a 25,99 de marca Día. ¡Feliz día a día! Señoras y señores, ha llegado el momento que ustedes estaban esperando. Esperadísimo. Esperadísimo. Esperadín sin ti. ¿De qué? Esperadín sin ti. Esperadín sin ti. Porque yo soy indignito. ¿Es una historia o es una historia? Es una historia. Ah, ok. No, en vivo no. Renzo, tú cambias el caño, amores, cuando salgan. Ah, bueno. A pedido de Fabián, recibanlo como corresponde. Se viene el momento de revelar la tendencia secreta que está en el maletín. Va Fabián. Cañazo, va. Cañazo. Va. Upa, 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 upa. La tristeza del cañazo. Y bueno, abandonó el barco. No, me desanima. No, tienes razón. No era el caño que vos esperabas. Sí, no. Mi amor, cuando pido un cañazo es algo que estoy pidiendo, ¿no? Fuerte. Oh. Bueno, se quebró algo ahí. Bueno, igual de todos modos, voy a lo mío, soy un profesional. Se deprimió. Me debo a nuestro maravilloso público, a los 400.000 seguidores en Instagram, a los 35.000 de Ferra, de los Panamera en Mar del Plata. Nueve años en televisión, bebé. ¿Vos pensás en la gente que sigue? Nueve años, no. Nueve temporadas que son nueve años, no como otras que te suman 14 temporadas en un año. Se van sumando las temporadas en un año. Mi amor. Vamos a la tercera temporada. Un año, bebé. Dignity. Indignity es eso. Excitá, Citing. Excitá, Citing. La única manera de sobrellevar este invierno con éxito, con dignidad. La única manera de ser estilosa, estilosa, estilosita. La única manera en que te miren pasar por la calle y digan, es estiloso. ¿Qué fue, Gauche? Es estiloso. Sabe por dónde va. Estilicity. Este sí que la tiene clara. Cuando estén caminando por la calle. Qué frase muy Fabián esa, este sí que la tiene clara. Tiene su frase Fabián también, ojo. Merci. Merci beaucoup. De Rian. Lo importante está aquí adentro, porque esto es lo que va a marcar la diferencia. Bonsoir. Así como ayer. Dijo Adrián. Así como ayer. Bonsoir lo sabe decir. Renzo. Renzo le dice Bonsoir. Los tienes adiestrados. Mi amor. Dicen Bonsoir por Adrián. Solamente por eso. Bueno, lo que hay aquí dentro es lo que va a marcar la diferencia. Es lo que va a decir, esta se sienta en primera fila de los demás. Esta la tiene clara. ¡Angelita! Esta mira la jaula de la muda todos los días. Esta te regala la hígalopabote. Lo que hay acá adentro esta vez Ayer te ofrecí lo de abajo Después te ofrecí lo del medio Y ahora Pero lo de arriba, ¿sabés qué, mi amor? Son dos cosas Esto viene con complemento, viene con chiche Con sorpresita Lo que sale de acá adentro Viene con chiche Ya se lo mostré a Agustín y me dijo Ya la tuve, ya la quiero Ya casi la tengo adentro Y voy, uno Me hago el aceitado que está todo No, cae Por favor, que caiga Chaqueta y cinturón Agarrate porque basta Querida, chaqueta y cinturón a la una Chaqueta y cinturón a las dos Chaqueta y cinturón a las tres Porque esto, mira, acá tenemos una fabulosa Chaqueta de Laurencio Adot Que también los cinturones son de Laurencio Adot De Dot Store Y adelante Porque es el modo Un abrigo, una chaqueta, una ruana Un blazer, una casaca, una cazadora Una campera Y si te cuidas una bomber Todo cruzado con un cinturón arriba Que marque la cinturita Es el modo Mariano es muy que... Ya lo venía usando Mira, ya lo anticipaste Esta divina también de Laurencio Adot Y ese cinturón de cuarenta color Arena que es fabuloso Casi más guisaje más Me encanta Miriam Hacha, Cosmetic Cosmetic, muy bien, me encanta Es el modo sobrellevar Y además así vas a llevar también los abrigos Pueden ser los tapados, las ruanas, los ponchos Un tapado XL Y acá estos equipos fabulosos Que son de Tierra316 Arroba Tierra Y un bajo 316 Si no es muy fácil Entrás a la página web Que es Tierra316.com.ar Y podés armar estos looks Este look me gusta para Karina Me encanta ¿Para Karina o para Nico? Para cualquiera de los dos, eh Sí, Nico Divino Realme lo pongo Nico se pondría eso Para ir al zambódromo Lucilo Vos lucís todo Mirá Todo ahí tenés La chaqueta Blazer Te cruzas arriba De un cinturón Y es la manera De Sobrellevar Mirá lo que es Qué lindo Arriba de todo Hola Mirá quién soy Gaby Sabetini Siendo Ciudadana Ilustre Qué linda que está vestida Gaby Muy linda estaba Así Así, divina Hola Ciudadana Ilustre soy Hola Blanco Hola Hola Blanco en invierno Sí Concibido un blanco en invierno Blanco te queda bien Cari Sí Pregunta Cava ¿Continúa el blanco en el invierno? ¿Continúa el blanco en el invierno? Por supuesto que sí Claro Por supuesto que sí Y mirá lo que es este equipo también Qué rápido que se cambió la manecuina Mi amor, obvio Qué velocidad que tiene Modelliting 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 Tendensiting Con Marceline Dintin Adelante por favor Mirá ese cinturón con ese look de Terra Ese cinturón también es de la bronce a dos Mirá Pantalón de cuero que lo puede llevar como gira El pantalón de cuero puede ser de babucha Puede ser una calza Puede ser engomado Puede ser corte de jean Lo importante es que arriba Vos lo cierres de este modo Mirála Este es para Katy Fue lo que le gusta estar tan cubierta Equipazo Colorado Colorado Qué lindo Colorado es un súper Y también cinturones sobrepuestos Varios cinturones también Varios cinturones Muy bien Sí, muy bien Terminando con No es que le canta cargar cosas Todo Una cosa Otra cosa Y si tenés cadena Nena Robale a tu Bobby A tu perrito Y ponele cadena Cadenita Cadenón En el cuerpo Así que acá Tenemos la tendencia Tendencia Tendría que estar en ese carruje Con la tendencia Tengo cinturón también A Laurencia Dos y a Terra Tres Sabes que nos ayudaron a armar estos equipos divinos Muchas gracias Tenés cara de sorprendido hoy Tengo cara de sorprendido Mañana te vamos a ocupar de la cabeza Claro, hiciste pies con los borseguidos Hice pies Piernas con las aguchas Blazer, chaqueta Blazer, chaqueta en la cabeza Mañana me ocupo de la cabeza de Gabriel Eduardo No, Bruno Salas mañana Mañana, Bruno No, 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 no sabemos Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, mi amor Tu creación Y tu destino A nadie le haces mal Yo soy lo que soy Y el sol Sale igual Para mí Y para ellos A nadie, nadie, nadie Y las estrellas Nos iluminan Es una canción Es otra canción Es otra canción Hermosa Mañana vamos a armar algo Con un nuevo tema de Pimpinela Que todavía no lo terminé de ver Es un poquito largo Pero mañana lo vamos a armar Porque es un tema Renzo pregunta Renzo está preguntando por Pedra Quiero saber quién es Pedra ¿Qué pasó con Pedra? ¿Dónde está Pedra? Está en México Karina Karina sabía que los chicos Preguntan por Pedra Preguntan por Pedra Mirá, digan todos a la vez Pedra Ay, me voy Otro monstruo que creaste vos Otro monstruo que creaste De Jorge Leona Pedra Es verdad Es verdad Yo los creo Los creo, viste Y después soltás la manito Sos Frankestein El doctor Frankestein No, no Por favor Pedra es lo más Hasta aquí hemos llegado Gracias Cari Por haber venido Puntualmente Como siempre Brava 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 Señor Benico Frejo Muchas gracias por acompañarnos Gracias Verguen City Grandín City Venir a tu programín City Me encantin Ustedes City Ay Dios Muchas gracias Fabián Gracias Melís City Esto ha sido todo Mañana volveremos Por supuesto Creo que volvemos Hay que ver qué pasa Si no se levanta el programa Si no se levanta el programa Después de esto No nos levantan más Mañana volvemos Chao Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm of the night Baby tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extreme Baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos Baby